17-20 minutos en toda la ciudad de Rosario A pleno, en la debacle, el primero de octubre Se asentaron Si chicas, tranquilo No estoy medicado todavía Dentro de poco, igual, creo que una pastillita me vendría más que bien Le damos las buenas tardes a Medilla, Unzaga y Estefanía Posadas Área 69 ¿Cómo dicen que les va, chicas? Área 69 El mejor combustible para prenderte fuego ¿Ahí estamos? Armando Divino ¿Cómo les va, chicas? Excelente, muy bien Bien, bien Ya diferencian las voces a lo que es cada una ¿Hace cuánto que están juntas? ¿Hacen cuánto que trabajan en esta formación dúo, dinámico A lo que es la actuación de stand-up? Dos años y medio Ya se conocen de memoria Como el equipo que funciona Tengo incorporado el ADN de Steffi Nunca había confesado eso, es la primera vez que se lo dice Es declaraciones ¿Y qué nos trae este área 69 en esta relación de pareja En lo que es la sintonía para demostrar un stand-up Que es algo distinto a lo que es acostumbrado en un monólogo cotidiano Ustedes van más a lo que es la parte actoral, más teatralizado, si se puede definir Representamos situaciones cotidianas Ahí va No siempre es entre el hombre y la mujer O sea, damos... La ovación me encanta Sí, sí, sí Qué bueno que está cuando te ovacionan Sí Bueno, nada a lo que no estemos acostumbrados Por supuesto Todas las noches Cada vez que se suben al escenario, se cansan de aplaudirlas Sí, sí Después volvemos a la rutina de siempre Bueno, decíamos Es más que nada teatralizado lo que realizan hoy en día A situaciones que se dan No solo con el hombre y la mujer Sino también entre las mismas mujeres Sí, sí Es lo que decimos siempre Hablamos de relaciones humanas Bien Hombre-mujer, mujer-mujer Hombre-hombre Situaciones incómodas La mujer histérica El tipo machista que se la recree Y en realidad es un pelotudo ¿Y cómo es el show? ¿Tienen una parte cada una? Porque por general stand-up es siempre de a uno Todos los que han venido es de a uno Claro, la diferencia es que nosotros no hacemos el stand-up Ni siquiera es stand-up, creo Es un diálogo entre nosotras Un diálogo que armamos Y en base a lo que armamos Tiene mucha improvisación Siempre de lo mismo, ¿no? Claro, y cada monólogo O sea, en sí es un monólogo Que surge de situaciones cotidianas El viaje en colectivo El piropo en la calle Pelea de noviecitos en una esquina Y de ahí surge la idea Se hace un monólogo Y lo hacemos entre las dos ¿Pero qué pasa en el colectivo, por ejemplo? Y algo particular Como que en el colectivo surge la forra La forra La forra que te caga la vida Un día de lluvia Un día de lluvia, todo es mojado ¿Colectivo de línea o colectivo para allá? No, el de acá, solo norte, centro, centro Claro, el centro, 41, perfecto Llueve, de arriba, de abajo, de los costados Todos mojados, todos Todos completamente mojados Cuando de repente, mirá Está la tipa, seca Pelo planchado ¿Por qué? Es la forra Sí, es la forra El rimel intacto Pero ella por ahí tenía paraguas Y vos no Yo también tenía paraguas Y me mojé igual Es que las personas comunes Se mojan con paraguas Cuando llueve torrencialmente O sea, el paraguas se te da vuelta Si sos una persona normal El viento y vos lo vas arrastrando Con todo Y entra la forra ¿Y a qué? Al colectivo ¿Por qué la forra es forra? ¿Qué lo relacionas? ¿Por qué forra? Porque es la que te caga la vida Esa seguro fue que la de chiquitita Salía de amantiguo y vos de negra Maza morrera Mentía empanada Sí, sí Claro La forra es la que Tiene trabajos como uno Capaz que trabaja hasta más horas que una Pero tiene tiempo para ir al gimnasio Cocinar, dormir, salir Y al otro día trabajar temprano Y vos trabajás seis horas Y quedás hecha mierda Tienes las ojeras Y ella está divina Ella es una forra ¿Entendés? ¿Tiene novio la forra? Oh El más de uno, ¿no? Encima ella los deja Los cambia cuando quiere Muy buen dato Y sí Muy buen dato Nunca es dejada la forra Y si es dejada se engancha el mejor después Otro mejor al que dejó Lleva otro mejor al que la terminó de dejar Claro La forra es la que se escabia todo Y se marea un poquito Y la ves y está sentadita Y dice no, no tomo más Vos estás con la pintura corrida Vomitaste cinco veces Estás tirada Cualquiera Ella no Ella es impecable La loca no transpira Es una lady No tiene olor Nada Toma sol con el pelo suelto Viste, es la que nunca se ataca la colita Y que te queda así el champú Acá arriba no La típica que tú usas gym con 40 grados de calor Y no pasa nada No Sale de la pileta Y sale con el pelo Intacta Nunca se le cae la tanga, viste, cuando sale la pileta Nunca le queda el moco colgando Después de la pileta Perfecto Perfecto Estas son algunas de las vivencias Que podrán disfrutar Area 69 se presentará el viernes 2 de octubre a las 22 horas en Dorrego 1362 Repetimos para las anticipadas Este 2 de octubre a las 22 en Floyd, Dorrego 1362 Atentos todos los interesados Si quieren pasar un lindo momento La verdad Que Area 69 se las trae Y de lo lindo Retomando a lo que marcaban a la situación de la forre y demás Yo quería llevarlas a otro lugar Las peleas de parejitas de novio ¿Cómo sería? En una esquina uno va caminando Y ve que Ay, sos una zarpada Y se da la discusión Y uno se tiene que hacer la tonta en ese caso O interrumpe Trata de hablar ahí No, no dice nada Pasa No, yo me paro y miro Y sí, porque después de ahí sale un monólogo Escuchá lo que hizo él Tuvo que llamarle a la policía Para que la venga a buscar a la piba Aparte ahora con el audio de Whatsapp Atendeme el teléfono Forre hijo de puta Que te estoy llamando Porque no me contestaste Y la loca llora Habla sola en la esquina Eso es bueno No, yo le quería consultar Porque dicen que hace dos años y medio Que están trabajando juntos allá Y hablaban de que en su show Hay improvisación Surge Ya tiene el entendimiento O le has pasado alguna situación En la que una improvisa Y deja mal parada a la otra Que quizá la deja sin respuesta Bloqueada No, no, no Jamás No, todo lo contrario O sea Si bien improvisamos No es que somos unas improvisadas Claro, claro Y sabemos No, no No es una obra de teatro Pero tenemos más o menos Un guioncito armado Y si la otra Se olvida O yo me cuelgo Y tratar de zafarnos ¿Entendés? La una Pero no, nunca quedamos Como dos guionistas La organización es más que todo Se presta Por cómo reacciona el público Claro No, nos ha pasado En el último show Nos quisieron matar Sí Un tipo se paró Nos gritó de todo Potas ¿Pero qué le habían dicho? No, no Porque justo estábamos hablando De los hombres que no saben Hacer el amor Sí Con él Te lo vi en la cara Sí, que la mujer le miente Un poquito Como para hacerlo sentir bien Y se ve que este hombre mayor Se sintió como aludido Tocado, claro Y los gritó de cosas Se paró Se paró en el fondo del bar A los gritos Haciendo el gestito de cancha Agarrándose todo el berenjenal Fue jodido Fue jodido Perdón, no lo conozco Pero claramente Ha tenido problemas sexuales Con su mujer Sí, sí Eso dijeron No tiene mujer ese hombre No, no ¿Qué se va a aguantar? Anda a practicar Le dijeron Claro Sí, mejorá Y ya estaba El tipo terminó rápido Y se fue Ahora, Leo ¿Lo acabaron todos afuera o no? No, bueno No, no Él solo Él solo Es amarillo eso Sí Producción Ya se está pasando Es amarillo Hay una cosa que me llamó la atención Que dice el show Es humor erótico No, dice humor erótico Te fui, te fui Te fui Ahí Producer El productor dijo eso Teníamos que bailar Humor erótico Bueno, había que llamar la atención con algo Ah, por eso Sí Son cinco y media Pero bueno Más que No sé si la palabra es erótico Porque a lo mejor lo que menos hacemos es erotizar Cuando nos escuchan Pero es Decimos lo que muchas O muchos Piensan y no se atreven a decir Va Son cosas muy íntimas La mujer quizás la caretea más Cuando por ejemplo se habla de sexo No sé A una mujer le preguntabas ¿Alguna vez te masturbaste? Jamás te va a decir que sí Nunca nadie Es más careta Por supuesto Bueno, de ahí surge Justamente No, estábamos masturbando un día Nos vimos Sí, sí, sí Es un mito, chicos O sea, el bidet ¿Quién se cree que lo inventó? Una mujer Una mujer y el que le gustó el bidet quedó Y sí Bien, puede ser Yo había escuchado que los españoles inventaron el bidet Querían hacer una ducha y le salió para la mierda Bueno, hermoso Las comprometemos a las chicas a continuar Luego de las rotativas Nos corren las publicidades Lindo momento Ahí vienen, ahí vienen En Área 69 Sí, ya nos corren, ya nos persiguen Ya seguimos con la de Buckley Vox FM Comienza Espacio Publicitario De lunes a viernes De diecisiete a diecinueve Escucha La Debacle Por Vox Radio Segundo bloque de La Debacle Diecisiete treinta y tres En toda la ciudad de Rosario Estamos disfrutando de Área 69 Que se va a presentar este viernes Dos de octubre a las veintidós En Floyd, Dorrego Trece sesenta y dos Estamos tanto con Melisa Como Estefanía Y hablamos un poquito En el bloque anterior Lo que era La forra dentro del colectivo Me llamó muchísimo la atención Ese detalle Días como hoy De lluvia De una tormenta Que da vuelta un paraguas Y siempre está impecable Hablábamos también De lo que eran Las parejitas en la calle Cómo uno puede disfrutar De ese espectáculo Para luego desarrollar el trabajo Porque uno mira, observa Y luego Implementa Y también en el corte Surgió a partir de una propaganda Que estábamos viendo De ESPN El Mundial de Rugby La mujer disfruta del rugby Disfruta del deporte en sí No De rugby No De chavos De chavos De chavos ¿Sabés la fiesta que se arma en casa Cuando aparecen los all black Con el jaca? O sea, son quince chavones musculosos Y así A quien no le gustaría A mí me da como a gays A mí no me gusta Yo los miro y digo Qué pedazo de espelotudo Con ese cuerpo Están tocándose entre todos Ay, perdón Mucho contacto A ustedes no se dan cuenta En el scrum Vieron cuando se juntan abajo Se agarran de las bolas Claro Se agarran literalmente de las bolas Y a ustedes les gusta Digamos eso Los cuerpos son lindos No Ver lo que se hacen entre ellos No Por ahí a una le gustaría Estar en el medio Bueno, tienen un par de gorditos también Cuando está el gordito Y se dice, acá Pasame lo otro Pasame el wing, por ejemplo Que sería uno que está mejor armadito No, no, no Eso va Es el ritual Ahí va Sí, sí Ahí va Con muchas cosas Hablando de bien armadito ¿Vieron la foto del pocho? ¿Qué culo que tiene? Para mí es culo ¿Qué opinión? ¿Qué opinión le está? Para mí lo tiene muy hecho Muy hecho Está hecho ese culo No, ¿eso en qué sentido? De afuera para el culo ¿A qué sentido se refiere? Tengo que lo tiene hecho ¿Qué pasó con el quirófano? ¿O qué pasó? Claro Y ácido y alurónico ¡No! Bueno Bien Bien Quizás se interpretaba O yo interpreté Que había pasado por Alguna otra persona Quizás Algún compañero Hablaba de adentro para afuera No No, no, no Es implantes Es implantes artificiales Bien Lindo momento entonces Yo quería llevar a la experiencia No sé por qué Y volviendo a lo que era El tema anterior La reacción del hombre Al levantarse de la mesa ¿Ustedes qué hicieron? Ante esa situación sacada La persona tocándose las partes Y exigiéndole a ustedes ¿Ustedes qué hicieron en ese momento? Seguimos y dijimos Esto es lo que sucede Cuando los hombres se dan por aludido Cuando dos mujeres con carácter Le dicen las cosas en la cara Hermoso Muy bien Hermoso Siempre con clase Y siguió insultando el señor Imagino O se fue No sé qué hizo Lo sacaron Ah, lo sacaron Perfecto, perfecto Pero me encanta Cómo lo ubicaron además Con la clase Con la que Gambetearon la situación Y fueron al gol El show debe continuar siempre Siempre ¿Y le has pasado alguna vez Que han visto Quizás a una parejita Que las estaba mirando Y cómo la mujer O el hombre Le recriminaba al otro O es todo el tiempo así Es alucinante Es alucinante Es alucinante Porque primero que subimos Suben dos pibas a hablar No saben de qué Y al loco por ahí Se le va transformando La cara al pibas ¿Viste? La persona tiene razón Y la mina Cada vez más feliz Como diciendo Sí, a mí me pasó ¿Viste? Y el pibe así Con cara de culo Como diciendo ¿Para qué? Vine Me gusta Porque acá justo Son dos mujeres Y somos alrededor 60 pibes 65 pibes Sí ¿Cómo? ¿Qué tiene para decirle Un hombre a usted Tanto? Tanto que le hizo quedar mal A ese muchacho Dígame Cuatro cosas malas De un hombre O tres Eh Hay para elegir Bueno Las tres peores Por ejemplo Se sintieron mal Cuando dijimos Que el hombre Se siente macho Cuando la mujer Va arriba No es cierto Porque el loco Que dice Dale Vení Vení Que yo sé Que te gusta Y en realidad Nosotras vamos arriba Porque si no No llegamos a ningún lado Perfecto Eso le molestó Sí Es verdad Yo tengo la teoría De que si la mujer Va arriba La que Perdón Me trabé La que termina Haciendo el acto sexual Es ella Obviamente Obvio El tipo no hace nada Más que disfrutar El muerto Y es la vagancia Es al revés Es como el misionero Pero al revés Es la misionera Ahí va Ahí va Exactamente Perfecto Perfecto La misionera enloquecida Ah Desaforada Vale Bueno Esa es una El hombre cuando sos el macho La segunda Sí ¿Qué fue que le molestó Al muchacho este? Bueno no sé Aparte era viejo O sea le podría haber molestado Cualquier cosa Era adultoso Era malo Sí Sí Los huevos caídos Eso le molestó Porque lo dijimos Claro No sé Por ejemplo Tienen algo contra el hombre No es que tenemos No sentimos cosas en contra De los hombres Por eso te podemos decir ahora Sí El hombre que se cree No es que decimos Uy tienen cosas malas Ahí como Diferentes situaciones ¿Entendés? Está el pelotudo Que se la pasa hablando De la piba De cómo se la garcha Por ejemplo Hace quedar mal A la mujer ¿No? Me parece totalmente idiota Y cuando se hace el canchero Y la piba se da cuenta Le decimos que no lloren Las pibas ¿Entendés? Que se agarran los amigos Y que hablen todos juntos De cómo garcha ¿Entendés? Obvio O sea no tenemos Que nos emparen Claro Entonces después decimos ¿Vos tenés que tu amigo No era tanto como vos? No aparte Para el hombre No hay nada peor O sea un flaco Que viene y te dice Che porque sabés Que la negra No sabés que buena Que es la negra O no No lo hace también Ahora Vos te la garchaste Ey loco ¿Cómo la? Y te la tenés que comer Porque que otro venga Y haya disfrutado Y haya comido Lo mismo que comiste vos Es complicado Es complicado Pero creo que el público Va a ser todo feminista No somos feministas No, no Pero digo el público El público Porque la gente Que está escuchando En este momento Los hombres Hay locos que se caen De la risa O sea Yo creo que no todos Los locos Que están con una mina La pasan hablando Con los amigos De lo que Me parece Hay dos o tres Y espero no cruzarlos Cuatro o cinco Son pequeños consejos Por ahí Hay muchachos Que de repente Se convierten En el joven Manos de tijeras Se emocionan tanto Con los dedos Y las manos A ver corazón Dios te dio Algo más grande Que un dedo Un salo Es el vergonzoso Se intimida el solo La pasa preguntando Si te gusta Si así Si allá ¿Estoy bien? ¿Va bien? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí El paranoico ¿Viste? ¿Mal está? No, no decimos Que estoy bien o mal Solamente son características Es como el momento De decir Flaco Pará Después conversamos Tomando mates Disfrutá amigo Disfrutá Después vemos A ver qué onda La mujer finge Siempre No, no, no Siempre Que nunca la pasaste bien No, sí, sí Si fingés Que la pasás mal Cuando ella dice fingir Es como Cuando ves que el loco La está remando Remando, remando No llegas a ningún lado Y bueno Se la regala Sí, sí Pero en realidad Es para darle Como una gratitud Y no para sacárselo encima Digamos O sí Las dos cosas Ah, las dos cosas Sí, porque te vio cosas Y el pibe Claro Pero a uno que es un forro Digamos Al forro le llamás el taxi Ah, directamente Claro No, el forro Es el cancherito Que termina Se prende un pucho Y te viene y te dice ¿Y cuánto te echaste? Ninguno Por canchero Claro Hermoso Al forro vos le decís ¿Me llamás un taxi? Me voy La verdad bastante flojo Los piropos En la calle En la calle Levanta ¿Alguna vez alguien las levantó Diciendo Eh, mamita Qué cola ¿Alguna vez? Ojalá me hubieran dicho eso Nos levantó el autoestima Bueno, pero a veces pasa eso ¿No es cierto? Que quizá una tiene un día medio malo Es justo Mirá El buen ¿Existe el buen piropo? O No, no sé si el piropo Sino el buen piropeador Ahí va ¿No? Que nosotros Ahí sí hicimos una estadística con Tefi Sí Y un día estábamos tristes Y nos sentíamos fe Esos días así Sí, puede pasar El pelo opaco Con fris Porque ya somos una Ya, ya Tefi dijimos ¿Qué hacemos? Pienten y piensan igual Pasamos sin querer Por una obra en construcción Mirá Y ahí el albañil Se asomó Y nos dijo Automáticamente dijimos Ey Qué buen loco El albañil El mejor piropiador Te hace sentir re bien Yo me sentía fea hasta recién Qué buena que estamos Gracias ¿Entendés? El albañil se la vanca Porque el albañil no pasa en el auto Y te grita What's up Es verdad Porque se planta Está ahí el tipo Aparte no le hace asco a nada Gorda Flaca Colorada Sin corpino La que venga Lo que sea Por seis meses Sabes que el tipo está ahí ¿Vos querés? ¿Vas? Si está ahí ¿Vos querés? ¿Vos querés? Cada 28 días hay que pasar por ahí ¿Viste? No sé qué me pasa No está por venir Tengo otra pregunta Te preguntan La mujer en cara Estamos en una nueva era Donde la mujer va más al frente ¿O no? Es un mito también Más indirecta quizás Claro Alguna mirada Sí, sí O a lo mejor ya vas Tanteando el terreno Lo googleás Yo encaro Yo encaro Ah, encaro Listo Pero le tiene miedo ¿Cómo está? Y por ejemplo Yo soy muy sutil Tengo mucha imaginación Tengo mucha imaginación Por ejemplo Alguien que trabaja en una fábrica Ay, qué lindo Qué lindo que es el pantaloncito ombú El ombú azul El loco pasa, pasa, pasa Y le dije Dejá de pasar tan seguido Porque te confundo con mi príncipe azul Por el pantalón Eso le tiró Todo de azul Sí Sos como una pilopeadora antigua Yo soy la albañil La albañil La albañil La albañil No lo conmigo El mayor miedo a encarar a un hombre ¿Cuál es? ¿La negativa del hombre? ¿O es el qué dirán? Porque por ahí No, el qué dirán ya está No, es que Yo creo que tanto en hombre como mujer Vos vas a encarar Si sentís que ya hay un poquito de onda No te tirás a la pileta así de una Y si te equivocás Le decís Ay, te estoy jodiendo, boludo Te comiste cualquiera Esa es la facilidad O en chat le mandás Ja, 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 ja Lista, ya está Lista Claro Tienen la chance, por supuesto De disfrutar de Área 69 Este viernes 2 de octubre A las 22 horas en Floyd Dorrego 1362 Gran humor Duo humorístico Integrado por Melisa Unzuga Y es Tefania Posadas La verdad, un placer, chicas Hacer la tenido presente Muchas gracias Lo disfrutamos muchísimo Nosotros también Muchas gracias Se va a llenar Estén atentos todos a las anticipadas A reservar 21 horas Perfecto Entonces, para hacer una previa Disfrutar de una rica cervecita Alguna pisita ¿No es cierto? Y aclimatar el momento Y reírse mucho Muchísimas gracias nuevamente Gracias a vos Que tengan muy bien la tarde Comunicate con La Debacle Al 5271-105 Twitter Arroba Debacle Rosario Facebook La Debacle Rosario Recordamos Llamanos al 5271-105 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!